¡Tú, tú, tú! Los sentimientos patrios y la identidad están presentes en cada obra humana. La alegría por lo nuestro, la expresión de sentimiento nacional, son y serán un canal para decir soy de aquí y amo mi tierra. Y en la jungla somos de aquí. Llevamos las calles de Futrono en nuestro corazón. Crecimos en ella, somos fanáticos de este paisaje, de su gente y hemos buscado en cada acción hacer más grande a este querido pueblo del sur, lago y cordillera. Las nuevas generaciones, la gente de hoy, son el producto vivo de los hombres que ayer dieron vida y crecimiento a esta tierra de mapuches. En nuestro cuarto aniversario, la jungla agradece el apoyo y este 13 de enero del 2009 invita a Futrono a recordar su corta pero intensa historia. Hace más de cuatro años, vimos nacer un centro de internet con computadores de última generación traídos desde Estados Unidos. La tecnología sería nuestro sello. Autoridades y clientes serían parte de la inauguración de este nuevo local. Las comunas, ya sean que están cerca de la cordillera, tienen mucha infraestructura de madera. Sin ir más lejos, por ejemplo, como un ejemplo Bariloche o en Suiza, los Alpes, todas estas ciudades están usando mucha rusticidad en la construcción, mucha piedra, mucho árbol. Entonces, eso mismo nosotros lo hemos querido, digamos, plasmar acá en Futrono, obviamente, poniendo nuestro propio sello, nuestro propio estilo. Un concepto nuevo e innovador para Futrono y para este negocio familiar de dos generaciones. Los chiquillos que navegaban acá podían ingresar. Los desafíos no se detuvieron allí. Al año siguiente, decidimos darle un giro al restaurante. Futrono necesitaba un local de buen nivel y la jungla ya había ingresado con éxito al corazón de un público infantil. Iríamos a la conquista del público adulto. Pero el verdadero origen de esta fusión está en 1957, el año que gobernaba el país Carlos Ibáñez del Campo. Fue en ese momento cuando Osvaldo Soto, padre, con solo 21 años, invierte sus ahorros reunidos con su taller de calzado en la compra de esta propiedad con un quita penas incluido, un local de vinos en pipa que con los años daría paso al restaurante que por décadas daría cobijo a centenares de campesinos que encontraron en este local su segunda casa. 50 años después, la jungla se viste de gana en un verdadero festival de transformaciones, inversiones, intentos, pruebas, errores y que hoy se gradúa como un aporte al desarrollo turístico y cultural de la comuna. Hemos traído el pasado de Futrono a nuestro presente, es nuestro regalo. Esta familia, orgullosa, se une para seguir adelante, martillando cuanto sea necesario para mejorar y avanzar. Hoy la jungla cumple cuatro años, cuatro años de crecimiento y de búsqueda, cuatro años para que su público se sienta verdaderamente en casa. Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo